Hola cáncer, hoy es viernes 13 de octubre de 2017 y la luna está desplazándose a un signo afín al tuyo y posiblemente estés pensando mucho en alguien del pasado que durante algún tiempo compartió tu amor, pero que ahora está ausente. No te entristezcas, la vida es siempre un cambio constante y tú debes saber cómo asimilarlo. El optimismo será la clave para ayudarte a vencer una situación tensa en tu relación amorosa. Con tu entusiasmo y espontaneidad lograrás hacer a un lado las tensiones sentimentales y podrás gozar de una noche llena de alegría. Eres un signo muy inteligente cáncer, ya es hora de que empieces a confiar mucho más en tus capacidades, porque eres uno de los signos más importantes. Procedamos a describir los aspectos concretos del día de hoy, como el amor, la salud, el trabajo y tus números de la fortuna. En la salud, los problemas de salud que hoy te aquejan tendrán una gran mejoría una vez que hayas resuelto las cargas emocionales y sentimentales que te están preocupando. Resuelve unas y las otras quedarán solucionadas, cada cosa en su tiempo. No olvides que hay algo que se dice mal emocional. Tienes que ir poniendo las cosas en orden porque si no el cuerpo se va tensando y aparecen más cosas. En el trabajo, si has tenido alguna dificultad en tu casa o en tu vida personal, aprovecha tu trabajo para descargar esa energía y crear algo productivo y nuevo. Cuando hayas terminado tu jornada, te sentirás más relajado o relajada y mucho mejor que cuando comenzaste. Además, afortunadamente tienes buen respaldo laboral en estos momentos. Si no tienes trabajo, aprovecha tus capacidades y sal a buscar uno cuanto antes. Toma nota ahora de tus números de la suerte porque hoy te rigen el 20, el 25 y el 48. Juégalos hoy porque mañana te diré tres números completamente distintos. Y ahora en el amor, estás en un momento feliz para recomenzar o reiniciar una relación. Hay buenas noticias para ti en el aspecto amoroso porque sales airosamente de un conflicto o situación embarazosa en la que, sin proponértelo, te habías visto envuelto o envuelta. Si ya tienes pareja estable, felicidades, cultiva el amor cada día y no dejes que se apague. Hasta mañana cáncer, disfruta de tu día.